Gracias. 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora ya tenemos las actividades de aprender a la clase. Ahora tenemos la tenses como simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous. Ahora lo vamos a hacer como present continuous tense. Ahora lo vamos a hacer más informe. Ahora lo vamos a hacer como present continuous tense. y y y y y y y y y She sings a song. ¿Qué es la palabra? Present tense. Present continues. ¿Qué es la palabra? 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 Dependentalmente cesálices y están formando. Claro, así como el nombre fue Solar. Esto es lo que podamos entrar. Devontació ellas la palabra. ¿Qué es la palabra? Ellos comenzamos a hacer la palabra. Así que lo hago. Luego al tenerla temporada, lo que Kristina se debe leer en gaatse. Cercias de nuevo. Como lo mostré es. Luego lo hago di todo. Entonces, si otra palabra. Y el otro. Hay, hay a君 mía y kanduk gala piendran present tense helping verb begacu kyo dagan hano hono. Oane present tense helping verbs aap yigin a gatta tuu na. Am is a. Api mía am y tagaduanye thayang yigin a gatta? Am y tagaduanye v何 murep hagay thayang valette dhe? Api am y IKUD daga tete a I kyeyane pathay the. Is. Isis estágathe manovaghe tangorte Isse geodagathe api manovaghe tangorte Isse keodagathe lamai Ek avachana padawala Karneke na, kiriaba karneke na eek avachana aynay na Hari subject ik ek avachana aynayn thama api isohgathe Ah ayodagathe kiriaba karneke na har subject ik hari bahu avachana aynay na Them bitane ek avachana ay karneke na y como esto es el pito y no se te enseñe a mi vida es, que es que te enseñe a mi vida y si te enseñe a mi vida y no se siente es que te enseñe a mi vida es que te enseñe a mi vida ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Ing. Ing form of the word. ¿Qué es lo que se dice? A song. ¿Te lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿No? ¿Se sings a song? ¿Ni ha un simple present tense? Present continuous. No, a person.. She is singing a song. ¿No? ¿No? So, what raw that угодно? Like we know. That raw también se�la. ¿Ne la verdad? Ok. Venga texto dejen. Que vaya mañana. Un momento de aprender con Emailos. ¿Venga relaja present, Y ahora pues tendremos que las tendencias tan o más. Y ahora lo tengo, ¿me hablan de las tendencias? Vamos dar unido simple present tense. ¿Vale? Vamos dar unido simple present tense. Más simple past tense. ¿Ito pasas simple future tense. ¿Ito pasas simple future tense. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sachi? ¿Unmute and answer? ¿Yos? ¿Lamay? ¿Unmute y el answer? ¿Lamay? ¿Ikment answers then? ¿Lamay? ¿Lamay? ¿Ya me告��? ¿Lamay? 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 ¿Quién es parti? ¿Incrito? ¿Algunakiego? ¿Alguna? Unmute. ¿Alguna pregunta no? ¿Alguna pregunta no? ¿Puedo decirle alberghq? ¿Alguna pregunta no? ¿Alguna pregunta no? ¿Alguna Barka? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y a y 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 En el año, en el año, en el año, en el año. Mi madre mace tasty food. Ok, mace past tense yukam, makes. Yangé, capita, sorry, yuki present tense verb yukam, makes. Apita yukka, pulao, past tense. Mi madre made tasty food for all of us. Mi madre, is ne verb behaq laati hindi is tiyanne. Etta kore apita, is eka ki anne, is ki anne, ehk vach chana, ehk vach chana, maik rassan kyan's helping verb yukam. Akita kodun, ehk vach chana, past tense helping verb yukam, but there was, there was an accident there. Mi ki I want ne, I, won't eka, wanted kerana. I wanted to eat an ice cream. ¿Cómo te llamas? She was my teacher. We visited Sigiri on 5th June. My mother made tasty food for all of us. Maybe there was an accident there. I wanted to eat an ice cream. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver como present continuous tensa, present continuous tensa, present continuous tensa. Ahora, vamos a ver cómo es como present continuous tensa. Ahora, vamos a ver cómo presentamos. Ahora, vamos a ver cómo presentamos. Vamos a ver cómo presentamos. Vamos a ver cómo presentamos. Gracias. 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 Thanks. gets. very good. cats. cats adhere and go down. it will not be offered that were. cats were, how can a verb happen? it's okay. cats were playing in the garden when it started playing. they, I knew here. Mas, si quieren usar cosas, son ufos. El uso de los gatos y estufas al profesor, puede ser un hijo con gatos, de los gatos. Son bien, son y son. Así que son. Son los gatos. Son los gatos. Son los gatos que no somos. Si están aquí, pues igual. Ya, lo tenemos que decir. Esto es el momento de existir. Black English When the instructor visited school Yes Teacher was teaching When the instructor visited school ¿Qué es eso? 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 I will give you one minute To complete this one ¿Verdí, Aikmatli, Agan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdí, Agan? y 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 Gracias. Gracias. ¿Pale vení paja vittar ahí? ¿Pale vení paja que era en un barrio? Gracias. 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 Es un clark, y nos dice que Ravindran clark estaba llamando Simple Presentance. Ravindran hizo clark y nos dice Simple Presentance. Esta es la cierra de la cierra de la Cierra de la Cierra. Si tenemos el simple presentance de ese ejemplo, ¿He? ¿Ustedes hacen como? ¿Puedo decir que tenemos un simple presentance? ¿Ustedes hacen como? ¿Ustedes hacen lo que nos dice? ¿Ustedes hacen como? ¿Ustedes hacen como? Bueno, supongo que aquí no puedo dejar el curso de una la vida fallible. Entonces diciendoこれは denied su profesor. Yo, entonces se debe estudar el tutor. Se lo comentamos que esto es un señor muyного que se trata de un analista, esto es el al чичa del albfeningo y cuando no vami a la veel pendientes es el albhema Esto es el albh anime donde ya ellos tenemos líivol Edwards conductles pero no de las. ��게 rumah es who yes Mr. Bandara it in cam лег his car last ¿Cuál es el siguiente? La primera vez, la primera vez suvi mitad. La primera vez, el segundo vez suvi mitad, el segundo vez suvi mitad. y ahinda sweeping si mali vos sweeping in the classroom by the time the teacher started the lesson last one fifth one I lend the story book if you promise to return it before Friday ah you know mama what a pota denna maata habay parundu na take a Friday by day dennaun kia you rapidite kiaanthi thamma pota dheelaan hara de tu pota take a dennaun kia na anagat kaaleng kiaan harimamu aadu denna let go to the mokadda ek harimamu lezhi villain terun adhan 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 amai doubts in a madha amai do you have any doubts hara hara lamai hara lamai oogolamai itthiru pahaayetokod oomwork pithi eetra karagin eennaun hara maano a doubts natthang api dhyaan class eke naattara karamu ok gettlun naakiyal daalthi yennaun gettlun thi yennaun amma da chatteke daal haari hara natthang oogolun class ekeeddi hara hara nna kudhu an lamai haan unmuut karapu yavata hara it's okay to ask questions hara hara lamai heenna aadari class eke naattara karamu Good night.